¿Quién está de cumpleaños? Hacemos años más porque tú sabes que te amamos, te queremos con el alma y te voy a cantar tu cumpleaños por cierto, así que no se te olvide cariño que te amamos con todo el corazón, un saludo desde acá, desde País Vasco, Fronteras con Francia, tu hermano Elvis Urbina. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Mi hermana Rocío! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! Bueno hermanita, deseo que tengas un feliz cumpleaños, con la gracia y con la bendición de Dios, que Dios te bendiga siempre hermanita, te quiero muchísimo. Bueno, te envío un fuerte abrazo desde acá, desde Europa, desde acá, desde País Vasco, ¿vale? Que Dios te bendiga siempre y que sigas cumpliendo muchísimos años más. Muchos besos, que Dios te bendiga, feliz cumpleaños y me guardo un pedacito de torta. ¡No! 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 Con tu traje en luces muy preciosa, con linda rosa como una flor. Hoy que estás de cumpleaños, quiero cantarte, dedicarte y ofrendarte con mi voz. Sinceras felicitaciones, y mil canciones cantaré para alagarte, con todo el sentimiento voy a darte las bellas notas de mi canción. Una melodía celestial, que te llegue al corazón, que te llene de emoción y complazca tu ilusión, porque eres especial. Que alegría siento, de verdad, y me lleno de gozo. Mi corazón se regocija de mucha bondad y amor, por saber que hoy es 9 de octubre. Hoy de mis hermosas hermanas, Rocío, si es contigo, mi vida. Hoy estás de cumpleaños y de verdad que ¡guau! Eso para mí es muy emotivo, muy emocionante, porque sabe, sé, perdón, que es otro año más de vida. Y ¡guau! De verdad que le doy gracias a Dios por tenerte con vida, con salud, así sea con adversidades en la vida. Pero te tenemos, hermanita, te tenemos y te quiero, te quiero muchísimo, hermana. Te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que pases un feliz cumpleaños al lado de tus seres queridos. Bueno, hermanita, hoy es lunes y el cuerpo lo sabe. Oye, hoy es lunes. Vale, hermanita, que cumpla muchísimos años más. Te mando muchos besos, abrazos. Desde acá, desde Europa, específicamente, País Vasco. Sí, señor, País Vasco. Cualquier morenita te llevo. Frontera con Francia, que Dios te bendiga. Y voy a cruzar esta calle porque si no me atropellan y después pago multa. Vale, hermana, te quiero y te quiero mucho. Y te canto el feliz cumpleaños. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, mi hermana Rocío. Cumpleaños, feliz, te quiero mucho, hermana. Que Dios te bendiga. Y bueno, guárdame torta, como te dije, ¿vale?